Hola, soy María Baez de Luxury Realty, sígueme en el programa de familia todos los sábados a las 11 y media por Estrella TV, para mostrarte las opciones de casa que tengo disponibles para ti, sígueme en Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Mi gente les habla a ti, todos los sábados, aquí en familia.